La Estrategia de la Unidad de Emprendimiento del Municipio, Sonson-Es, abre inscripciones para este año 2024. Un total de 45 millones de pesos serán entregados a los ganadores. Quienes tengan una unidad productiva asentada en el municipio podrán participar en las diferentes categorías, las cuales son Turismo Sostenible, Mujer Empresaria, Enfoque Diferencial, Joven Rural, Negocios Verdes, Cafés de Origen, Recetas Tradicionales, Innovación y Artesanos del Mármol. Este año ese concurso precisamente viene recargado, viene con más recursos, viene con más categorías. Este año llegamos con nueve categorías en las cuales caben todos los emprendedores del municipio de Sonson y que todos van a tener la oportunidad de participar. Adicional, cada categoría va a tener un ganador y ese ganador va a recibir 5 millones de pesos. Los términos de referencia, la ficha técnica, el concurso, el link de inscripción del concurso va a estar publicado en las redes sociales de la Administración Municipal para que todos los emprendedores, todos los microempresarios del municipio de Sonson se tomen la tarea de leerlo, de analizarlo, porque estoy seguro que muchos se van a dar cuenta de que tienen posibilidades no en una, sino en dos o tres, cuatro categorías, entonces que tomen la decisión en cuál de esas categorías tienen más oportunidades de ganar. Esta vez este concurso le estamos haciendo una articulación con Cornari. Cornari este año se sumó a través de su estrategia de negocios verdes y ha aportado un recurso muy significativo para llevar a cabo este concurso. Esperamos estar entregando estos incentivos, estos reconocimientos, que es importante aclarar que no se entrega el dinero en efectivo, sino que se entrega a través de insumos, maquinaria o inclusive mejoras locativas, para fortalecer entonces la unidad de negocio y que ésta a su vez mejore un tema de producción y se convierta obviamente en un referente de empresa en nuestro territorio. La Corporación Ambiental Cornari será quien dará los dineros para que sean entregados a los emprendedores ganadores. Este año en la concertación que tuvo el alcalde con el director, el alcalde le planteó pues la opción de participar en este proyecto y nosotros obviamente encantados de participar en esta iniciativa que ayuda a digamos a todos estos emprendedores porque sabemos que emprender es una cosa muy complicada, entonces aportamos unos recursos y pues aquí estamos. Cornari, nuestra razón de ser es la comunidad, el hombre por naturaleza, entonces nosotros en cada una de esas iniciativas que desarrollamos siempre tratamos de que esa conservación, ese cuidado del medio ambiente vaya articulada también con el desarrollo y la economía de las personas pues es el mínimo vital, ¿cierto? Entonces de alguna manera buscar esa articulación de dos cosas tan esenciales de lo que buscamos apoyando este proyecto. Entre los requisitos para participar están ser mayor de edad, que vengan en desarrollo de actividad mínimo por seis meses, de estar constituido, presentar su matrícula mercantil renovada y pago de industria y comercio si cuenta con establecimiento de comercio, que el emprendedor y su unidad productiva tenga domicilio o sede principal en el municipio de Sonzones, desarrollar una actividad lícita claramente definida, no estar inmersos en procesos de investigación legal, no haber sido ganador en la versión de Capital Semilla, Sonzones es 2023. Entonces es una convocatoria que está abierta para todos los emprendedores, para todos los microempresarios del municipio de Sonzones y no importa si está o no está o hace parte o no hace parte de los procesos que lleva la administración municipal en cuanto al tema de acompañamiento, de ferias de emprendimiento o inclusive en el tema de formación. Las inscripciones estarán abiertas hasta el 29 de junio a las 11.59 de la noche, no dejemos para última hora, hagamos el proceso a tiempo, si tienen alguna duda o si en algo podemos asesorarlos, desde la Secretaría de Asistencia del Real y Medio Ambiente, más exactamente en la oficina de emprendimiento, siempre estamos presos a atender todas esas dudas y a resolver todas las inquietudes que surjan al respecto.